Había una mujer que sus ojos eran de fuego y que sus lágrimas eran contra de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza cuando las heridas sagraron la conciencia Había una mujer que sus ojos eran de fuego y que sus lágrimas eran contra de hielo Me dijo que las flores se marchitan de tristeza cuando las heridas sagraron la conciencia Me dijo que las flores se marchitan de tristeza cuando las heridas sagraron la conciencia Primero me vi como habían obligado a casarse por conveniencia Su padre y su madre querían vivir solo de apariencia Pero hay que por su mundo triste que al fin no te vaya a quejar Yo nací de mala ¡Eh! ¡Y dice así! ¡Cómo dice! Mujer a alguien que me quiera siempre a mi manera ¡Cántalo ahora, ¡cómo dice! ¡Cómo dice! Merecía la dama en su pena Fue el corazón sagrado Oye, vean que por su mundo es triste Que a mi fe no se vaya a quejar Que es así de mala Fue a alguien que me quiera siempre a mi manera Fue el corazón sagrado Fue a alguien que me quiera siempre a mi manera Fue el corazón sagrado 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 Me quiera siempre a mi manera Cuando así ya la dama supera Cuando al sol sagrado Cuando alguien que me quiera Siempre a mi manera Cuando así ya la dama supera ¡Vo, vo, 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 vo! Me dijo la dama que yo la buscara Y en mi sueño que no te sonara Permite a los ojos y el aval Y si así Que puedo borrar las etiquetas de su alma Yo soy solo por y no cala Solo por y no cala Me dijo la dama que yo la buscara Y en mi sueño que no te sonara Permite a los ojos y el aval Y si así Que puedo borrar las etiquetas de su alma Yo soy solo por y no cala Solo por y no cala Cuando alguien que me quiera Siempre a mi manera Cuando así ya la dama supera Cuando al sol sagrado Cuando alguien que me quiera Siempre a mi manera Cuando así ya la dama supera Con el corazón sagrado Cuando alguien que me quiera Siempre a mi manera Cuando así ya la dama supera Con el corazón sagrado Cuando alguien que me quiera Siempre a mi manera ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!